Gracias Daniela. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Yo sé que desde a Marta a las 7 de la tarde de repente es un poco pesado y dan ganas irse a la casa. Así que les agradezco un montón la voluntad de estar acá y de que conversemos un poco. Este ciclo se llama Hablemos del Mundo, que me encanta el título por si acaso. No lo puse yo, lo puso Daniela y todo el equipo de extensión. Porque es interesante, porque en realidad es como hablar de la contingencia, de lo que está pasando. No es encontremos la solución, porque si la encontráramos estaríamos en la OTAN en este momento, yo creo, resolviendo los problemas. Es difícil encontrar solución. Son estos temas que son tan amplios y el tema de hoy día es un tema que nos ha resonado mucho, sobre todo porque hemos visto tantos caballeros de Goyao últimamente, tantas atrocidades cometidas en nombre de lo que es el Estado Islámico. Cuando uno habla del Estado Islámico, se le viene a la mente inmediatamente el Estado Islámico de Irak y del Levante, de Irak y de Siria, el ISIS, y uno inmediatamente piensa en ese Estado Islámico. Y la verdad es que quiso hoy día ser un poco más amplia y hablar del Estado Islámico. ¿De qué significa esta idea o esta noción de formar un Estado Islámico? Y básicamente analizar un poco qué es lo que pasa dentro del Islám, qué es lo que pasa con el Islám. Islám versus islamismo. Aquí surgen como hartas preguntas, en realidad, que yo las estoy poniendo así como que las estoy tirando al vuelo para discutirla durante esta sesión hoy día. ¿Qué es lo que significa Islám o islamismo? Eso es lo que quiero que analicemos un poquito hoy día. ¿Existe alguna distinción entre lo que es Islám como religión o islamismo como ideología? Ustedes saben que en árabe el sufijo ismo, así como en comunismo o fascismo o islamismo, no existe. Para ellos no existe una distinción entre islam o islamismo. Entonces, aquí hay como varias cosas que son bien interesantes, hay cosas implícitas. Esta distinción entre islam o islamismo, ¿qué es lo que es? ¿Es una cosa real que existe en el mundo islámico, entre los musulmanes? ¿O es una construcción occidental? ¿O es una forma que nosotros desde occidente tratamos de entender un fenómeno que a lo mejor no entendemos mucho? ¿Por qué surge esta fuerza ideológica? En el islamismo nosotros estamos entendiendo como una ideología. Nosotros en occidente hacemos esta distinción. Islam es la religión, es la fe de los musulmanes. Islamismo es esta ideología, esta fuerza política. Y lo que estamos viendo es un surgimiento enorme de esta fuerza política del islamismo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué lo entendemos así? ¿Por qué estamos percibiendo esto así? ¿De qué significa? Es una recuperación de valores identitarios, es una recuperación de valores religiosos, es una validación frente o contra occidente, es una reconexión con un pasado glorioso que tuvo el mundo musulmán. Hay una serie de interrogantes que surgen, como le digo yo, cuando uno se plantea o trata de comprender el mundo musulmán, islam versus islamismo. ¿Pueden los musulmanes vivir este islam como una fuerza religiosa y una fuerza política? ¿Y tratar de balearse democráticamente? Turquía parece lo está resultando. Túnez también. En Turquía el presidente Erdogan es islamista, en el fondo islamista. Entendamos a una persona que aplica sus valores religiosos a la vida política. Entonces, existe, se puede, se puede lograr en el fondo que el islam y el islamismo puede de alguna manera ajustarse a los valores que nosotros sostenemos en Occidente. Y bueno, básicamente, ¿quiénes son estos actores en este terrorismo que nosotros estamos identificando islámico, este terrorismo islamista? ¿Quiénes son los actores en estos actos de violencia? Son diferentes sectas islámicas, los actores son el islam en general contra Occidente. A lo que voy yo es que cuando uno empieza a ver las noticias con respecto a lo que está pasando en el mundo musulmán, uno tiende de repente a simplificar. Ah, no, es que los musulmanes son todos terroristas. O no, no son todos terroristas los musulmanes. Los musulmanes son gente de fe, gente buena, devota, religiosa, y hay un grupo que es terrorista y que es islamista y que no es religiosa realmente. Hay mucha divergencia con respecto a cómo nosotros percibimos al mundo musulmán. Tendemos a politizarlo, tendemos a hacerlo solamente religioso, pero lo que está claro es que lo vemos desde nuestros ojos, que son los ojos occidentales. Y a través de lo que nos muestra CNN, o a través de lo que nos muestra la BBC, o Televisión Nacional, cuando de repente muestran noticias, o Canal 13, cuando nos muestran fútbol, por no decir otra cosa. Pero existen varias interrogantes y el objetivo de la charla hoy día es hablar un poco de todos estos conceptos que dan vuelta para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando. El islam, que es la religión, es una de las religiones más grandes que existe, por supuesto, hay más musulmanes en el mundo que católicos, por ejemplo. No hay más musulmanes que cristianos, pero sí hay más musulmanes que católicos. Es una religión de un enorme crecimiento, de muchísima, muy atractiva, y que nació, esta religión, seis siglos después de Cristo, en el fondo, aproximadamente el año 600, 620, en la Meca, en la península arábica, de la mano de, es una religión profética, de la mano de un profeta, en el fondo, que es Mahoma, lo cual no hay ni una duda que Mahoma existió, Mahoma nació aproximadamente entre el año 570 después de Cristo. Estos son unos dibujos turcos a todo esto, que son muy antiguos. Les comento que en la fe musulmana está prohibido cualquier tipo de representación de seres humanos o de animales, sobre todo de seres humanos, porque el ser humano está hecho de imágenes y semejanza de Alá, de Dios. Entonces, son bastante únicas estas representaciones. Aún así, a Mahoma y su madre... Amira, no, Amrita, Amira... La tengo en la punta de la lengua. La madre de Mahoma, no se les ve la cara, sino que se les ve esta oriola, nace una tribu que se llama la tribu Quraysh, y es una tribu de mercaderes, de, qué sé yo, hacían caravanas, de comerciantes que iban desde Oriente hacia Europa, grandes comerciantes, una tribu bastante rica. Mahoma no era un hombre rico, no era una persona particularmente rica, pero se casa con una mujer dentro, con Cadillac, dentro de la misma tribu Quraysh, que era una viuda, que era 15 años mayor que él, muy rica, se casa con ella, y ella se convierte en la primera musulmana, en la primera mujer que se convierte a la fe islámica. La fe islámica, la religión musulmana, nace de la mano de Mahoma, porque Mahoma va a tener durante un periodo de 20 años, una serie de revelaciones. Se le va a aparecer el arcángel Gabriel, el mismo arcángel Gabriel de la fe judía y de la fe cristiana, el mismo que se le aparece a la Virgen María, y el mismo arcángel Gabriel, el que anuncia las trompetas de Jericó, cuando llega Aarón, llegan los judíos hacia la tierra prometida, de vuelta hacia Israel, entrando por Jericó, desde Egipto, es el mismo arcángel, acá no hay distinción, Alá es el mismo Dios que Yahvé y que es el Dios latino, son distintos nombres para el mismo Dios, Dios, Alá y Yahvé es la misma persona. Mahoma conoce bien al judaísmo, conoce al cristianismo, tiene muchas nociones de lo que es una religión monoteísta y una religión valórica, y al arcángel Gabriel se le aparece y a través de esta serie de revelaciones a lo largo de 20 años, le va a entregar a Mahoma un conjunto de sabiduría en versos en el Corán, que es el Corán, que son la base, son el cimiento para una religión extraordinaria con los valores muy similares al cristianismo, no los valores similares, iguales al cristianismo y al judaísmo, una religión abrahámica, son descendientes de Abraham, al igual que los cristianos judíos, en que se comparten muchos los valores, como les digo yo, se comparte mucho la historia también, se comparten muchos los personajes, dentro del Corán se menciona a Moisés, al rey David, se menciona a María, madre de Jesús, a Jesús mismo, y con mucha veneración y con mucho respeto. Ahí está el arcángel Gabriel apareciéndose a Mahoma y lo que hace el arcángel Gabriel es que le recita los versos que son los que constituyen el Corán en el fondo, en que es el texto sagrado, el Corán es un texto que es aproximadamente del mismo largo del Nuevo Testamento cristiano y en el Corán están todas las indicaciones de cómo vivir tu vida social, tu vida personal, tu vida política, tu vida económica, está todo indicado en el Corán, un conjunto de enseñanza y de sabiduría y de valores que están dentro del Corán y que fueron recitados textualmente por el arcángel Gabriel a Mahoma. Mahoma no sabía leer y escribir, él tiene una serie de escribas que le transcriben estos versos que él se aprende de memoria, estos versos que le recita el arcángel Gabriel y que hay varias implicancias que son bien interesantes que hay que tener en mente. En cierta manera, yo lo voy a decir bastante burdamente, en cierta manera, lo que Mahoma dice en el fondo es que Dios le habla a la humanidad a través de Moisés y las tablas de la ley, y la humanidad no entiende. Dios luego manda un gran profeta a Jesucristo, que más encima hace milagro, es el único profeta que hace milagro. Y Jesucristo habla y la humanidad no entiende nada. Por lo tanto, Dios se ve obligado a mandar a su mensajero, al arcángel Gabriel, y que le escriba textualmente qué es lo que él pretende para la humanidad y le entrega el Corán. El Corán es la palabra textual y literal de Alá. Es eterna, es una palabra eterna que coexiste con Alá desde toda la eternidad. Aquí se implican varias cosas. El árabe, por lo tanto, es el idioma divino, es el idioma de Alá, es el idioma en el que se habla en el cielo, es el idioma que elige a Alá hablarle a Mahoma. Entonces, hay una serie de implicancias acá que hace que el Corán sea un libro particularmente sagrado y particularmente venerado por Alá y por su seguidora. Ahí está Kavilla, la mujer de, la primera conversa al Islam, y es una de las cuatro mujeres perfectas. Las otras son Asiya, la mujer de Ramsés II, que creyó en el dios de Moisés, Ramsés II, acuérdense, que era el hermanastro de Moisés, el que lo persigue después. Miriam ibn Isa, María, madre de Jesús, y Fátima, su hija perfecta. Son las mujeres, en el fondo, de Mahoma, las más cercanas a Mahoma, y son sus primeras conversas en esta nueva religión, que es el Islam, y que nace, se dice que el Islam nace cuando Mahoma es expulsado de la Meca. Arranca la Meca, lo que se llama la Ejira, el 16 de julio del año 622, en desgracia, la gente no lo quiere, ya la gente en la Meca, y los árabes, y estos comerciantes, no quieren esta religión nueva, monoteísta, muy valórica, muy disciplinada, muy estricta, no creen en él, lo expulsan, pero luego vuelve, nueve años después, y entra triunfante a la Meca. Mahoma, en vida, bueno, y él además, sacraliza la Kaaba, que era este monumento, este templo pre-islámico, lo sacraliza, se convierte en el templo más, en el punto de veneración más sagrado de todo el Islam. Ahí está la Kaaba, esto es el momento del periminaje a la Meca, el momento como más importante que existe dentro del Islam, vuelve a la Meca, y lo increíble es que a la muerte de Mahoma, y este mapa yo lo encuentro alucinante, a la muerte de Mahoma, la península arábica entera, ya está bajo el dominio de Mahoma, o sea, Mahoma se ha convertido en un líder militar, político y espiritual de toda la península arábica en vida, ya en vida, y ha convertido a todos estos paganos, Arabia pre-islámica es pagana, es politeísta, creen en distintos dioses, creen en los yins, que son los genios del desierto, por ejemplo, y Mahoma ha logrado convertirlos a todos, les ha dado un sentido de unidad, bajo esta religión monoteísta, en la península arábica, todas estas tribus distintas, y tiene todo, como le digo yo, toda la península arábica conquistada, durante el gobierno, los primeros cuatro califas, entre los años 632 y 661, o sea, 40 años después de la muerte de Mahoma, ya tenemos todo lo que está rosado, no sé si se alcanza a notar bien o no, los colores, pero estamos viendo como desde Irán, más o menos, Irak, Armenia, Azerbaiyán, Siria, Damasco, todo eso ya está, ahí se ve un poco mejor o no, todo eso ya es conquista, el tema es que en 100 años, en 100 años, el mundo musulmán tiene todo el norte de África, tiene toda España, la colita miserable, esto parece que tenía un puntero, no es cierto, ahí está, eso es todo lo que va quedando en la España cristiana, nada más que ese sector de ahí, todo esto es musulmán, todo el norte de África, todo el Medio Oriente, hasta India, hasta Indonesia, es bien increíble, a los 100 años de la muerte de Mahoma, ya tenemos acá un imperio que se establece y que se va a mantener prácticamente hasta el siglo XX de esta manera, es un imperio, aquí hay un dominio sobre el Mediterráneo del mundo musulmán muy extraordinario, muy extraordinario que va a empezar a decaer ya siglo XIX, principio del siglo XX, pero desde el 700 en adelante, los dueños del Mediterráneo era el mundo musulmán, todos estos piratas que uno de repente escucha cuando es chico, barba roja, por ejemplo, son todos piratas turcos, son todos musulmanes, todos los famosos piratas del Mediterráneo, Zimbab, son todas estas leyendas pre-islámicas en general, pero el Mediterráneo, que era el mundo, era el centro del mundo, es musulmano, o sea, aquí hay una grandiosidad islámica muy extraordinaria durante muchos siglos. La base de la teología islámica, bueno, están los cinco pilares de la fe, que son la caridad, el ayuno, la profesión de fe, el decir que Allah es mi Dios y Mahoma es su profeta, la caridad del ayuno, la profesión de fe, el peregrinaje a la Meca, me falta el quinto, ayuno, peregrinaje, la profesión de fe, caridad, les dije caridad o no? Bueno, pero son los cinco pilares que ellos, y después está el sexto pila, que es la jihad, la jihad significa guerra santa, la jihad significa una guerra santa, y en general, los musulmanes solo toman como una guerra santa, contra las propias pasiones, ya, hay otros musulmanes que lo pueden tomar un poco más, de forma más extrema, pero en general, la jihad se va a referir a una guerra santa, el poder dominar las propias pasiones, entonces tenemos que la teología islámica, es una teología que es tremendamente comunitaria, muy solidaria, muy preocupada de las comunidades, en ese sentido, muy similar a, o sea, grandes herederas de las tradiciones judeo-cristianas, y además tienen el Corán, que es su libro sagrado, con sus 114 versos, los surás, y además de eso, tienen lo que se conoce como la hadith, y la hadith, que son los dos textos sagrados, el Corán es el texto sagrado, que esa es la palabra textual de Allah, recitado por el arcángel Gabriel, y entregado a Mahoma, y la hadith es el texto sagrado, que resume las enseñanzas de Mahoma, y en algunos casos, algunos de los califas, de algunos de sus primeros apóstoles, en el fondo, o sea, es la tradición, lo que nosotros conocemos como la tradición, tenemos el Corán, que es la palabra textual de Allah, y tenemos la hadith, que es la tradición, y estos dos textos, estos dos cuerpos de conocimiento, en el fondo, van a ser la base para, durante estos siete siglos, en el fondo, ocho siglos, de califatos, o de sultanatos, en el fondo, del mundo musulmán, se van a constituir estos gobiernos, con la hadith, y con el Corán, para formar estos gobiernos, basados en jurisprudencia, y en legislaciones, y en constituciones, que están basadas en el Corán, y en la hadith, que se conocen como la sharia. Nosotros cuando hablamos de la sharia, o conocemos la sharia, o la ley de la sharia, siempre escuchamos las cosas más terribles, que la sharia dice que, a una persona que le roba a otro, se le amputa la mano, a una mujer que es infiel, hay que cortar la nariz, los ojos, ojalá la lengua, para que no hable más, y las orejas, o sea, son cosas bastante terribles, lo que uno escucha, que es lo más vistoso, que de repente sale en las noticias, que existen, y que pasa, sobre todo en lugares más remotos, en Yemen, se que ha pasado, cosas así, pero la sharia lo que es, en realidad, este es un póster, que a mí me encanta, esto es como un calendario, esto es lo que yo creo que encontraría uno, en el 10 de julio, Arabia Saudita, creo yo, se ve aquí un calendario, que dice claramente, una serie de instrucciones, con respecto a lo que es la ley de la sharia, si una mujer se acuesta con un hombre, esa mujer la apedrean, por ejemplo, si un hombre roba el maletín de otro, le cortan el brazo, si la mujer anda con hombres, que probablemente no son, ni el hermano, ni el marido, la pueden apedrear, son una serie de indicaciones, que esto es más burdo, pero en realidad la sharia es mucho más amplia, y otorga, todo lo que es, que es lo que constituye, la ley, y las constituciones, de las naciones, sobre todo las naciones, que han sido gobernadas por los califatos, ya, o sea, son gobernadas por la ley islámica, esto es lo que es la ley islámica, y hoy día, actualmente, existen algunos países, que se gobiernan, que tienen sus constituciones, basadas en la sharia, o sea, que la ley surge, desde los dichos, de Mahoma, en la Hadid, o de los dichos de Allah, en el Corán, ya, lo que dice Allah, o lo que dice Mahoma, es, desde ahí no más puede surgir, cualquier tipo de legislación, en el país, Arabia Saudita, Yemen, Oman, Irán, esto es, Argelia, ya, estos países más azules, tienen ley islámica, ya, la ley islámica, es aplicable para absolutamente todos, ya, todos los que viven en estos países, tienen que obedecer la ley islámica, o sea, aunque uno sea cristiano, sea judío, sea ateo, tienen que salir con velo a la calle, las mujeres, probablemente no pueden manejar, en Arabia Saudita, las mujeres no pueden manejar, o sea, hay una serie de, yo por ser mujer, obviamente, que estoy más pendiente, de las restricciones, con respecto a las mujeres, pero hay una serie de leyes, que son impuestas por el Estado, y aplicables para todos, después tenemos, qué sé yo, países como Egipto, Siria, etcétera, en que la Sharia, se aplica a nivel estatal, pero también pueden existir otros sistemas, si una persona es cristiana, no tiene por qué, cumplir con las leyes de la Sharia, sino que basta con que cumpla con las leyes civiles, y se comporte más o menos ad hoc, pero no está obligada, después tenemos países, sobre todo países en África, Sudán, por ejemplo, Indonesia, etcétera, que se aplica la ley de la Sharia, pero a nivel regional, esto ocurre en países que son heterogéneos, que tienen varias religiones, Kenia, son cristianos, musulmanes en el norte, Nigeria, también hay cristianos, y hay musulmanes, entonces a nivel regional, se aplica, y en otros países más, es solamente una ley, que tiene que ver con la familia, en el fondo, de cómo se comportan, pero no hay policía religiosa, como en el caso de Arabia Saudita, que existe una policía religiosa, específicamente destinada a ver que se cumplan las leyes de la Sharia. Entonces, tenemos acá, que el Islam va a surgir, en cierta manera, bastante similar, a cómo surge el cristianismo, o incluso el judaísmo, también en sus inicios, que son estas formas de gobierno, en que no existe ningún tipo de distinción, entre Estado, o política, y religión, no hay división entre el Estado y la Iglesia, acuérdense que Chile lo hizo bastante tardíamente, lo hicimos en el siglo XX recién, el separar el Estado y la Iglesia, o sea, son cosas bastante modernas, pero, si vamos al siglo 300, cuando Constantino incorpora el cristianismo, dentro del Imperio Romano, el cristianismo es sobre la religión oficial del Estado, y no hay distinción entre religión y Estado, o sea, el Islam se constituye de esa manera también, sobre todo porque Mahoma, era un, pero un gran líder militar, y además muy hábil y muy astuto líder político, o sea, fue capaz de convertir, y además muy carismático, de un enorme liderazgo, a muchísima gente, y no existe, en estos momentos, en esta época, de la media, básicamente, aunque en Medio Oriente no entra a esta calificación, pero el 600, el 700, el 800, no existe división entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? Los que son los líderes espirituales, también, también, los gobernantes de estos pueblos, y obviamente, como en todas las religiones, también en la cristiana, las divisiones dentro del Islam, los conflictos, parten en el momento de la muerte de Mahoma, mientras Mahoma, mientras está Mahoma vivo, y su liderazgo se ejerce, no hay ningún problema, pero cuando muere Mahoma, él no deja explícito, quién va a ser su sucesor, ¿ya? Entonces, tenemos varias alternativas de sucesión, puede ser la sucesión que continúa a través de su hija Fátima, que Fátima estaba a casa con Ali, que era el primo, ¿ya? Que eso podría haber sido, o sea, y fue considerado una sucesión legítima, que el heredero sanguíneo, en el fondo, continuara con la sucesión, continuara con este liderazgo, o bien, lo hicieran los consejeros, los califas, en el fondo, que acompañaban a Mahoma, y que le conocían muy bien su tradición, y va a haber un sector de personas, de musulmanes, que van a decir, yo creo que la verdad, y las enseñanzas de Mahoma, están mejor custodiadas, entre sus consejeros, la gente lo acompañó en la vida entera, y otro grupo va a decir, no, en realidad, yo creo que aquí, la sucesión tiene que ir hacia Ali, en el fondo, que es el yerno, el que realmente debiese tener, la sucesión apostólica de Mahoma, y ahí es cuando empiezan a surgir, las primeras divisiones, entonces vamos a tener, ya que el 90% del Islam, el 90% de los musulmanes, van a optar por seguir a Abu Bakr, Abu Bakr es el primer califa, en el fondo, el sucesor íntimo amigo, suegro de Mahoma, era el padre de una de las mujeres de Mahoma, muy cercano a Mahoma, y se dice que el más iluminado, de todos los consejeros de Mahoma, por lo tanto, los musulmanes van a optar, seguirlo a él, van a optar de proclamarlo a él, como el líder, y se llaman sunitas, porque son los que siguen la sunah, la tradición de Mahoma, y el 90% de los musulmanes, van a ser sunitas, y son los que nosotros más conocemos, son por ejemplo, las familias sauditas, las familias saud, de Arabia Saudita, son sunitas, la mayor cantidad de musulmanes del mundo, son sunitas, y de hecho, los sunitas hoy día, en Arabia Saudita sobre todo, son de una rama, que son los salafitas, los salafis, o también conocidos como los wahabitas, que son muy fundamentalistas, muy apegados al Corán, y a la hadith, por lo tanto, ellos aplican la sharia, la ley islámica, una interpretación muy literal, después están aquellos que siguieron a Ali, ya, al sucesor, que son los otros, en el fondo, musulmanes, y se les conoce como los shi Ali, los seguidores de Ali, o los shiitas, estos son los famosos shiitas, Irán, ya, los iraní, el Ayatollah Khomeini, es un shiita, ya, las cuales hay muchísimas sectas, los que nosotros más conocemos, que son los de la Ayatollah Khomeini, son los doce, en el fondo, se dice que el décimo segundo imam está oculto, y vendrá a redimir a los musulmanes, antes del día del juicio final, o sea, hay una serie de diferencias, incluso dogmáticas, entre sunitas y shiitas, estos dos grupos, sunitas y shiitas, se odian profundamente, hoy en día, hay una tensión, una, un, que ha surgido en los últimos 10, 20 años, ha una tensión muy tremenda, han convivido, lo más bien, no sé si de lo más bien, pero han convivido bastante bien, durante muchos siglos, pero hoy en día, hay una tensión sectaria, muy odiosa, cuando uno escucha en las noticias, en Irak, pusieron una bomba, y murieron 120 personas, ya, no son 120 personas de las Naciones Unidas, no son 120 americanos, no son 120 francesas, son 120 musulmanes, pero de la otra secta, en el fondo, aquí la mayor cantidad de muertos, que nosotros hemos ido viendo en las noticias, son muertes musulmanas, se están matando mucho más entre ellos, desde el 2012 hasta ahora, van como 2 millones de muertes, en el fondo, en todo el mundo islámico, entre ellos, ya, y aquí uno empieza a confundirse, porque uno tiende a simplificar, como les digo, y tiende a decir, yo entiendo que los musulmanes odian a los cristianos, porque tradicionalmente ha sido así, las cruzadas, hay una cosa como histórica, y de repente dicen, pero ¿por qué se están matando entre ellos? Uno no entiende estas distinciones, son distinciones muy sutiles, pero entre ellos se consideran hereje, ya, los sunitas consideran a los shiitas hereje, y viceversa, y no crean que es algo ajeno a nosotros, nosotros hicimos, nosotros los cristianos, la tradición cristiana, hicimos exactamente lo mismo, porque las cruzadas fueron muy tremendas, no solamente en contra de los musulmanes, sobre todo en contra de los cristianos ortodoxos, ya, hubo una gran cantidad de matanzas y persecuciones a cristianos, de parte de los cristianos de la iglesia de Roma, del obispado de Roma, en contra de las iglesias cristianas orientales, entonces no son cosas que nosotros no nos debamos escandalizar, eso tiende a pasar en el fondo, dentro de, de, de estos grupos religiosos, que son además poderosos, muy monoteístas, lo que implica también un uso de poder, existen otras sectas, las madillas, esto los encuentra uno en India, en África, son más esotéricos, ahí son mirados en menos, por los sunita y por los chiita, ya, y los otros son mirados en menos, también los consideran absolutamente hereje, no los consideran musulmanes, pero son, pero acá se le encarga, por ejemplo, que Gula Mahmad, era la encarnación de Jesús, además de la encarnación de Krishna, o sea, son mucho más ecuménicos, los matilleres, los encontramos en India y en Pakistán a ellos, y tenemos final, tenemos además a los, actualmente los conocemos como los Ibadiyya, estos son tan en Oman, ya, esta secta musulmana, este sector musulmán, que estos son, que nacen, son Kawariji en el fondo, que ya no existen hoy día, lo que existe son los Ibadiyya, son una secta musulmana, que nace, cuando nace, cuando muere Mahoma, nace este grupo, que son los que van a apoyar a Ali, pero después no les va a gustar a Ali, y de hecho van a matar a Ali, los Shiítas, los seguidores de Ali, se van a enojar con todos los Sunitas, van a responsabilizar a los Sunitas, por la muerte de Ali, después por la muerte de un yerno de Ali, pero en realidad son este sector, que no va a ser ni Sunita, ni Shiita, pero que son tremendamente fundamentalistas, más fundamentalistas incluso, que los Wahabitas, y de hecho, y hoy día lo que existe, los descendientes de ellos son la secta Ibadiy, la única secta vigente de los Karijitas, es una secta más antigua, consideran a todos los musulmanes no ibaditas, o sea, a todos los Sunitas y a todos los Shiitas, los consideran herejes e infieles, o sea, ellos son iguales que los judíos, que los cristianos, o sea, esto es un sector tremendamente extremista, pero no necesariamente los hace terroristas, que sean tan fundamentalistas, no significa que sean terroristas, hoy día, hay estudiosos, Salafitas, o sea, los Wahabitas de Arabia Saudita, que dicen que Al-Qaeda e Isi son kawarich modernos, en el fondo, son de este tipo de, tienen este tipo de sabiduría, en el fondo, después tenemos los Sufi, que los Sufi ya no son considerados, con esa tensión muy perseguida, por los Sunites, por los Shiitas, sino que son una aproximación mística, en el fondo, al pensamiento islámico, nosotros conocemos por los derviches, los faquires, usted ubica a los faquires en India, esos que duermen arriba de clavos, esos son también Sufi, son muy místicos, fueron muy perseguidos, como le digo yo, porque no son ni Sunitas, ni Shiitas, y hay una serie de otras escuelas, también, en relación a, a lo que son los islámicos, los Murillitas, y también están los, los Mutasili, que son, mucho más filosóficos, estos grupos, en el fondo, los Mutasili son muy greco-romanos, tratan de incorporar, filosofía occidental, y los Murillitas son muy liberales, nacen también al principio, con la muerte de Mahoma, nace esta secta, no, no es que sean del siglo XX, los Murillitas son antiguos, son muy liberales, y ellos estiman que solamente Dios puede determinar quién es musulmano, quién no, que los Sunitas no pueden determinar que ellos tienen la razón, y los Shiitas no, los Shiitas tampoco lo pueden hacer, solamente los Dioses lo pueden determinar, por lo tanto, lo hacen ser muy tolerantes, son un sector muy pequeño, incluso niegan que los musulmanes puedan ir al infierno, los Sunitas y los Shiitas, obviamente que los desprecen a ellos, porque los encuentran además una corriente filosófica, porque creen en la igualdad de género, también tiene una serie de cosas que están muy identificadas con Occidente, por lo tanto, son bastante despreciados en el fondo, como digo yo, pero son muy antiguas, no son creaciones del siglo XX, no es que existan estas ideologías islámicas, modernas, sino que musulmanes liberales, o musulmanes que nosotros como occidentales calificaríamos como liberales, o como progresistas, o como modernos, existen desde siempre dentro del mundo musulmán, lo interesante es lo que les quería un poco mostrar, aquí con este diagrama, y muy simplificado, es que el mundo musulmán es tremendamente diverso, tremendamente diverso, y uno de los grandes errores que nosotros cometemos como occidentales, es meterlos todos dentro del mismo saco, se fijan, y decir, no, es que todos los musulmanes son terroristas, o todos los musulmanes son buenas personas, y los terroristas no, o sea, simplificamos, porque para tratar de entenderlo, tendremos a simplificarnos, pero es tremendamente diverso, son muy distintos, y tienen muchos conflictos dentro, internamente, entre ellos, ya, cosas que los cristianos tuvieron también, cosas que los judíos también han tenido, yo creo que tenemos más años de historia quizás, no estoy diciendo que tengamos más sabiduría, yo eso no estoy tan claro, pero, tienen muchas tensiones que están sin resolver, y que han, o sea, no sé si están sin resolver, yo creo que se han hecho mucho más patentes, estas tensiones, estas diferencias, por culpa de una interferencia ignorante occidental, en el fondo, y sin respeto en el fondo, occidental, el occidente, Estados Unidos, Europa, de una forma u otra, ha interferido en el mundo musulmán, ha tratado de alterarlo culturalmente, lo ha hecho, el mundo musulmán también ha incorporado ideologías, o ideas occidentales, y eso ha provocado que surjan, o que se hagan más patentes ciertas tensiones, este es un mapa del mundo musulmán, es bien grande, así que se fijan, todo el norte de África, buena parte de Asia, todo lo que es Indonesia, se fijan, Malasia también, y Medio Oriente obviamente, lo que es verde, es el mundo sunita, ya, lo que es rojo, es el mundo chiita, y lo que es azul, son los ibaditas, en el fondo, y después las otras sectas, qué sé yo, musulmanes, se encuentran dispersos entre medio, pero tenemos, aquí hay un derrama también de algunos, de algunas de las sectas, tenemos acá está el Islam, el Islam se va a dividir en los Ahmadiyy, que son los que estaban en India, en los sunitas, en los chiitas, y en los kawarich, de los cuales solamente se dividía, hasta el día de hoy, los ibadis, y después tenemos todas estas sectas sunitas, todas estas sectas chiitas, y los sufis, que están acá, que los consideran como aparte, es como les digo yo, una religión, tremendamente heterogénea, ya, tremendamente heterogénea, y que con muchas tensiones entre ellas, y estas tensiones, como les decía yo, que tienen que ver, con la interferencia occidental, la interferencia occidental, para bien y para mal, ha tenido un impacto, sobre el mundo musulmán, que radica, en varios factores, obviamente, aquí tenemos, el último califa, del mundo musulmán, este es el sultán Mehmed V, el último sultán otomano, ya, es él, el imperio otomano, cayó después de la primera guerra mundial, ya para el año 1922, el sultán ya estaba viviendo en Suiza, y hasta Turc, se había tomado el poder, los jóvenes turcos, y hasta Turc, se habían tomado el poder en Turquía, y Turquía, empezó un proceso, de reforma, muy importante, y se convierte en un país, nacionalista, y altamente secular, ya, pero hasta antes que eso, este señor de acá, el sultán era, hayan visto, me imagino yo, la teleserio, el sultán de Suleiman el Magnífico, bueno, Suleiman es antepasado a este señor, ya, Suleiman el Magnífico, exactamente, ese fue un gran sultán, en la época de oro, del mundo musulmán, pobre Mehmed V, ya le toca la época, de todos los impuestos, en su auge y su caída, este pobre está en el refalín, cayendo, 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 en un momento, en que el mundo musulmán, ya no es, el gran imperio, sino que surgió, el imperio británico, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, etc., y viene la primera guerra mundial, y lo derrotan, acá tenemos, en este mapa, lo que era el imperio musulmán, todo lo que es Medio Oriente, parte de la península erádica, la península anatólica, y un pasito acá de Europa, esto era lo que era de Mehmed V, el imperio otomano, en el año 1914, ya el imperio otomano había perdido todas sus posesiones en el norte de África, por supuesto que España también, en 1492, acuérdense que ya no era moro eso, pobre Mehmed V pierde todo eso, ya para el año 1922, Turquía está convertido en un país completamente laico, porque el califa, que era el sultán, no solamente es el gobernador político, sino que además es el líder espiritual, para decirlo burdamente, es como el papa, en el fondo, del mundo musulmán sunita, pero muy venerado, y muy respetado por todas las otras corrientes islámicas también, por el señor, le quitan el puesto, deja de ser califa, deja de ser sultán, se va desarraigado, termina viviendo en Suiza, después en Inglaterra, Turquía se ha convertido en un país completamente secular, completamente laico, y las posesiones coloniales, que eran turcas, se las van a repartir entre las potencias ganadoras post Primera Guerra Mundial, entonces nos van a quedar con que Siria y el Líbano van a pasar a manos de los franceses, Irak, y lo que es actualmente Jordania, y lo que es actualmente Israel, o sea, Palestina y la Transjordania, todo este sector de acá, van a pasar a ser británico, los ingleses van a quedar con Irán como protectorado, o sea, el Medio Oriente, las antiguas posesiones otomanas, van a pasar a manos de, o Francia, o de Inglaterra, por supuesto que los ingleses fueron mucho más avilosos que los franceses, los franceses les dejaron un desierto de Siria, y los ingleses se quedaron con Irak y con Kuwait, lleno de petróleo, se estaban preparando para la Segunda Guerra, pero Turquía queda sin su califa, queda con este gobierno bajo el mando de Ataturk, muy laico, muy nacionalista, y va a pasar algo en el mundo musulmán que en ese minuto no se percibe, y no se identifica, y esto que pasa es que el mundo musulmán queda acéfalo, acéfalo, completamente acéfalo, queda sin su liderazgo, entonces nace lo que se llama un sentimiento de intento de rescatar o de salvaguardar los valores islámicos ante esta avalancha occidental, ya sea una avalancha occidental, porque los países del Medio Oriente, países musulmanes, estaban bajo dominio colonial de Inglaterra o de Francia, o bien porque aquellos países que habían logrado de alguna forma u otra mantener su independencia estaban siendo gobernados, como por ejemplo Ataturk en Turquía, por personas muy laicas y occidentalizadas, ya haciendo uso del socialismo o el capitalismo de conceptos económicos y conceptos políticos, democracia, dictadura, etc., completamente occidentales, absolutamente ajeno al islam, al islam y a la forma de gobernarse que habían tenido siempre bajo el dominio de un califa. Entonces surge este concepto que nosotros los occidentales bautizamos como islamismo, que este concepto para describir este conjunto de ideologías políticas que sostienen que el islam no es solamente una religión, sino que es un sistema político, una forma de viajar, que tiene un sistema social claramente definido, legal, directrices económicas, etc., para formar un Estado, y la interacción de la ley y toda la jurisprudencia de la sharia es absolutamente fundamental en ese sentido. Entonces surge este sentimiento dentro del mundo musulmán, cosa que nosotros en Occidente y en Estados Unidos, en el fondo, no lo va a entender porque va a surgir internamente y lo va a entender solamente cuando ocurre la revolución islámica de Irán, cuando la yatola jomeini se toma el poder en Irán y dice vamos a formar el Estado Islámico porque hasta ese momento, para Occidente, los países musulmanes bajo personas como Anwar Sadat o Mubarak o el Shah Reza Palevi en Irán o, qué sé yo, Assad en Siria o Saddam Hussein en Irán, eran todos personajes que de una u otra forma calzaban muy bien con los sistemas de gobierno occidentales fueran capitalistas como Estados Unidos o comunistas como la Unión Soviética, pero muy fácil de entender porque son nacionalismos árabes, son sistemas de gobierno occidentales. Pero de repente aparece este caballero, en el fondo, que es el ayatola jomeini, que va a hacer uso de esta fuerza ideológica que es el islam político, que el occidente no lo entiende como tal porque hasta ese entonces los gobernantes de los países del Medio Oriente eran estos dictadores básicamente que imponían un sistema absolutamente pro-occidente o pro-unión soviética pero bajo una forma de entender el mundo completamente occidental y aparece de repente esta fuerza en el fondo islámica, se me está adelantando un poco, en el año 1979 cuando el ayatola jomeini dice que se vaya el Shah, el Shah de Persia, el Shah de Zapaleri, con la faradiva y con todos los zapatos y con el Waldrof Astoria y con todas sus joyas que se vayan de acá, los vamos a matar y los vamos a ejecutar y los vamos a perseguir, lo que sea, lo que nosotros queremos es un estado islámico y esto pilla por sorpresa a la gente. ¿De dónde aparece esto? ¿De dónde aparece esta fuerza religiosa y política tan grande que un país como Irán, que era un país que le estaba yendo bien, rico, que cumplía con todos los estándares de cualquier país en desarrollo, que cualquier país en desarrollo hubiese querido ser como ellos en el fondo, con un PIB creciendo, yo no sé nada de economía, así que estoy como repitiendo cosas, pero me refiero que aquí con estándares de vida muy altos y con McDonald's y con las mujeres que andaban por la calle sin velo y podían ir a la discoteca, con todas estas cosas que Occidente, particularmente Estados Unidos, dice, hoy Irán está súper bien, porque están hechos de imagen y semejanza nuestra, dicen los americanos, y de repente aparece este señor con barba, muy intimidante, que dice, no queremos eso, nosotros queremos un Estado Islámico. Y esto pilla de sorpresa al mundo entero, sobre todo el mundo occidental, a la Unión Soviética también, y dice, ¿de dónde sale esto? este islamismo, ¿dónde sale esta fuerza política? Si nosotros conocíamos el nacionalismo árabe, no conocíamos el islamismo, y surge, surge muy tempranamente, surge muy poco tiempo después de la caída del califato, lo que yo les decía recién, cuando el califato, cuando el sultán Mehmet V tiene que salir arrancando y deja el mundo musulmán acéfalo, surge este islamismo, ya como lo entendemos nosotros, que es salvaguardemos los valores islámicos. Y el primero es este señor de acá, que es Hassan Elbana, que funda la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es muy activa hoy día en Egipto, en Argelia, son los padres intelectuales de Al-Qaeda, para que ustedes sepan, el padre intelectual de Hamas, también. La hermandad musulmana nace en la década de los 20, en que se opone a toda la forma de occidentalización, capitalismo, socialismo, comunismo, banco, interés, etc. Favorece el califato. Aquí hay que ser como éramos siempre, como siempre hemos sido, bajo las directrices del Corán y de la Hadith. Este señor de acá es Saeed Qatab, Saeed Qatab murió en la cárcel, los egipcios, Mubarak, no, no era Mubarak, es Nasser, Nasser lo encarceló, primer presidente egipcio, ya, porque Qatab no critica a Estados Unidos, no lo critica a Hassan Elbana tampoco, critica a sus propios gobernantes, Qatab critica a Nasser, porque lo encuentro un vendido, lo encuentro occidental, y dice, tú te has olvidado de quiénes somos nosotros, nosotros tenemos que regirnos por el Corán, por la Sunnah, por la Sharia, estamos siendo gobernados por todos estos, Saddam Hussein, Assad, qué sé yo, todos estos gobernantes del Medio Oriente que son títeres en el fondo occidente, que se comportan como occidentales, que juegan este juego de las Naciones Unidas en el fondo, y son socialistas, son comunistas, son no alineadas, son capitalistas, están en este juego y se han olvidado de los valores islámicos. El colega Yoh Qatab murió en la cárcel y la hermandad musulmana no tiene nada que ver con la hermandad musulmana es sunita, el Ayatollah Jomeini es chiita, los iraníes son chiitas, surge el Ayatollah Jomeini y funda el primer estado islámico moderno en el año 1979, exactamente por lo mismo, porque Reza Palevi y su mujer Faradivas, no sé si se acordarán a Carlos más viejo, que se la pasaban en el Waldo Pastore en el Estudio 54, súper glamoroso, con todos los zapatos, con todas las joyas, aparecía en las portales de la revista Ola, a cada rato habían occidentalizado a Irán, fortalecía el ejército, le quita poder al clero, emancipación femenina, colegio ni sedes laicas, una constitución civil independiente al clero, por lo tanto, una constitución civil no apegada a la Sharia, ni al Corán, ni a la Hadid, ya favorece en la empresa privada, tremendamente occidental, y por supuesto que ahí estamos viendo como digo yo, McDonald's, discoteque, progreso, como lo entendemos nosotros en Occidente, como se entiende en Occidente, y este señor de acá, con esa severidad, además, con estos, que uno dice, Occidente no podía entenderlo, como la gente lo aclama, y lo manda a llamar, y vivía en exilio, y la revolución islámica no costó nada, lo hizo en dos minutos, el Shah de Irán tuvo que ser arrancando, la aristocracia iraní también tuvo que ser arrancando, yo no sé si se acuerdan que el Shah de Irán terminó en Estados Unidos, ¿se acuerdan de eso? Y después, Ayatollah Jomeini lo quiere extraditar, y Jimmy Carter no lo extradita, y finalmente, el Shah muere en Estados Unidos de cáncer, pero el Ayatollah Jomeini se pica, ¿se acuerdan o no? Y toma de rehén en la embajada americana, y lo estuvo de rehén como 400 días, ¿vieron la película? Argo, Argo, esa, bueno, ahí se ve un poco esto, que al Ayatollah Jomeini le importa un pucho, literalmente, lo que opina Estados Unidos, y también le va a dar lo mismo lo que opina la Unión Soviética, y aquí la gente no está entendiendo, estamos en la década de los 70, plena guerra fría, aquí no existía ninguna posibilidad que no fuera que era de izquierda o de derecha, a favor de Estados Unidos o a favor de la Unión Soviética, no existían los tintes medios, por supuesto que existían los países no alineados, Chile supuestamente fue un país no alineado, pero ustedes saben que eso nunca se cumplió, siempre había alguien alineado con alguien, ¿sí o no? O sea, eso era la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en plena guerra fría, el mundo se entiende desde la polarización ideológica y aparece un caballero con un discurso completamente distinto y con un discurso islamista, con un discurso que implicaba el rescate de los valores identitarios, una reconexión con lo que ellos eran, con un desechar los valores impuestos por Occidente o por iraníes apóstatas como el Shah, que le estaba tratando de imponer valores occidentales inmorales, corruptos, etcétera y empieza a imponer total, la aplicación total de la Shah y las mujeres con velo completo, etcétera, todo lo que nosotros conocemos y que nosotros como occidentales consideramos bastante terrible en realidad, yo me incluyo, yo me gustaría vivir en Arabia Saudita o en Irán, fantástico visitarlo, pero yo me siento completamente ajena a estos valores, pero bueno, son sus ideas en el fondo. Y va a haber, por supuesto, una reacción internacional, muy fuerte en contra de este resurgimiento islámico, porque no calza y que va a pasar que los soviéticos van a decidir invadir a Afganistán, Afganistán es fronterizo con Irán, ya, está al lado, ya, y en Afganistán hay muchos sectores que son chiitas, pero también hay muchos sectores, talibán, sunitas, que son muy fuertes en el islam y la Unión Soviética, si se acuerdan, tenía a Kazajstán, Tajikistán, Uzbekistán, Kirguistán, todos estos países que eran todas repúblicas soviéticas musulmanas. Y Brezhnev en la Unión Soviética de repente dice, hoy, si pasa esto en Irán, ¿cuánto tiempo va a pasar para que empiece a surgir esto dentro de los mismos musulmanes de mis repúblicas socialistas soviéticas? Y acuérdense que bajo el régimen comunista de Brezhnev o de Stalin o de Lenín, la religión era el opio del pueblo, la religión estaba absolutamente prohibida y si la religión empezaba a surgir como una fuerza, eso podía amenazar al estado central de la Unión Soviética. Por lo tanto, los soviéticos deciden invadir Afganistán para tratar de reforzar el comunismo dentro de Afganistán y contener sobre todo a los muhaedín. Ahí están, los muhaedín que son estos guerrilleros religiosos que les van a hacer la vida imposible durante los 10 años de ocupación soviética en Afganistán. Los muhaedín van a ser, Afganistán va a ser el Vietnam de la Unión Soviética, los muhaedín van a derribar helicópteros, van a ser estos guerrilleros tremendamente feroces, muy bien equipados, muy bien entrenados, muy bien armados por Estados Unidos. Porque Estados Unidos nunca entendió que los muhaedín no estaban peleando por el capitalismo y por el progreso y por Occidente. Los muhaedín estaban peleando por Islam, en contra del comunismo. Y los americanos pensaron, ah, ellos están luchando contra el comunismo, por lo tanto, son capitalistas y tenemos que apoyarlos. Es una forma muy simplista, yo estoy segura que muchos americanos no eran tan tontos y entendían perfectamente bien que había unas motivaciones religiosas dentro de lo que es la guerra de los muhaedín, pero en general no le tomaron el peso al Islam como una fuerza guerrera, una motivación para hacer una guerra contra la Unión Soviética. Y cuando termina la guerra, los muhaedín consideran que la guerra se gana gracias a Allah y gracias a que Allah está con ellos. Este fue un triunfo muy notable para todos los musulmanes que pelearon contra los soviéticos, los muhaedín, que se llaman los árabes afganos porque llegaron de Yemen, de Arabia Saudita, de Indonesia, de Chechenia, etcétera, a luchar contra la Unión Soviética y fueron todos, bueno, ustedes ya conocen la historia, todas las versiones, en el fondo, entre ellos estaba Osama Bin Laden, que también es un árabe afgano, fueron todos muy bien financiados y equipados por Estados Unidos en esta lucha ideológica contra la Unión Soviética. La Unión Soviética lo que estaba tratando de hacer, sobre todo, era contener el fundamentalismo islámico, algo que Saddam Hussein también está haciendo, Saddam Hussein es el otro vecino, por el otro lado de Irán, ya está en Irak, Saddam Hussein es un militar, es un dictador, no quiere tener fundamentalismo islámico porque lo único que lo puede amenazar es el fundamentalismo islámico, por lo tanto, él va a mantener durante sus años de gobierno un control muy férreo sobre los sunites y los chives y todos los separatistas y todas las sectas que pueden haber dentro de Irak. Acá tenemos este es el sector chiita, el sector sunita y el sector kurdo que son sunitas también de Irak. Pero lo que va a hacer Saddam Hussein es decir, me da lo mismo, somos todos iraquí, muy nacionalistas, muy como fue nacer en Egipto o Anwar Sadat. Aquí lo que vale es el nacionalismo iraquí, da lo mismo a las sectas que hay por debajo y por lo tanto, en ese sentido, Irán, chiita, le significa una amenaza muy importante a Saddam Hussein y Saddam Hussein le va a declarar la guerra, ¿se acuerdan de la guerra Irán-Iraq del 79 al 89 en contra a Irán? ¿Ya? Porque también Saddam Hussein no quiere este resurgimiento islámico dentro de su frontera. O sea, Irán representa una amenaza importante. Entonces, tenemos que el mundo está identificando este fundamentalismo islámico como una amenaza, como algo que los incomoda a Saddam Hussein le van a dar mucho apoyo, la Unión Soviética va a apoyar a Saddam Hussein y Estados Unidos va a apoyar a Saddam Hussein y Francia y Brasil y Egipto y Arabia Saudita y Yugoslavia y Gran Bretaña Alemania Italia, etcétera, los Emiratos Árabes Arabia Saudita nadie quiere a fundamentalistas islámicos en el fondo. Son los que van a estar aportando a Saddam Hussein para derrotar al Ayatollah Jomeini. Después de 10 años de guerra, después de que Saddam Hussein termine teniendo el ejército, el cuarto ejército más poderoso del mundo, no derrota a Irán. Es bien impactante eso. Mueren más de un millón de soltados por ambos lados, pero, es verdad que no tenemos internet, bueno, por eso no se puede cargar el video, pero no derrota a Irán e Irán sigue igual de vigente y fuerte y es una piedra en el zapato para Estados Unidos si ustedes han fijado. ¿Sabéis cómo hacerlo? Tendré que meterte por acá arriba. Bueno, ese no da lo mismo, haces un video nomás de YouTube que aporta. Si lo puedes, fantástico. Pero, claro, porque estos son videos que se cargan de YouTube, pero cuando llegamos no había internet, después Marco lo arregló, pero no alcancé a... No, está bien. Bueno, el caso es que se forma este... Se establece este gobierno islámico fundamentalista en Irán que puede no gustarnos en Occidente, pero ahí está, vigente, vivito y colando. Puede ser muy terrible, puede ser bastante despreciable, puede ser muy cruel, puede ser todo lo que ustedes quieran, pero está ahí vigente y funcionando. Hay oposición dentro de Irán, por supuesto, hay oposición en el mundo árabe, en el mundo musulmán, no todos los musulmanes quieren vivir bajo un régimen como el que propone Irán o como el que proponen los talibán que son sunitas, acuérdense que hay ayuntas, los jomeines y chiitas y los sunitas son los talibán en Afganistán que proponen estos estados fundamentalistas islámicos, pero ahí están. Ahora, ¿qué pasa? Que a partir del año 2012, ya nosotros vamos... O sea, no, no a partir del 2012, entre el año 79, entre el año que se establece ¿lo conectaste? Ah, ya, de repente se va a cargar, yo creo. Sí, a lo mejor hay que volver a cargar la página, a ver. Puede ser, vamos a ver, si lo pongo ahí. Ahí puede ser que empieza a cargar. Capaz que cargue. Bueno, entre el 79, que surge Irán como el primer estado islámico, hasta el día de hoy, en el fondo, nosotros hemos visto muchas manifestaciones de intentos de volver o de establecer estados islámicos, lo que estamos hablando de esta charla, ya sea a través del bombardeo de las Torres Gemelas, el bombardeo de Natoche, en que el Islam está tratando de... No, no se va a cargar. Yo creo que ya no se va a cargar. Que está tratando de hacernos ver en Occidente y hacer ver al mundo musulmán que es una fuerza política considerable e importante, o sea, que hay que considerar. Ahora, el año 2012 ocurre algo que nosotros conocemos, que nosotros describimos como la primavera árabe, que no sé si se acuerdan. Este video era una especie de resumen a todo esto, por eso no hay gran pérdida que no lo veamos, pero era como elocuente. Era una especie de resumen de todos los eventos de la primavera árabe. ¿Se acuerdan que parte con el señor que se llama Los Bolsos en Túnez? En protesta, en el fondo, contra la corrupción y contra el maltrato dentro de Túnez. Y muere este señor que se quema a sí mismo. Pero ese evento va a gatillar lo que nosotros conocemos como la primavera árabe. Y en todo el mundo del Medio Oriente empiezan distintas protestas y distintas manifestaciones que en algunos casos fueron bastante pacíficos, en otros casos fueron bastante dramáticos. ¿Se acuerdan de Haddafi? Como termina Haddafi, como termina Mubarak también. O sea, van a haber aquí cambios gubernamentales muy tremendos, muy fuertes. Siria, guerra civil, ya en Yemen con muchos disturbios también, pero todo el mundo árabe, desde Argelia hasta Oman, en el fondo, va a experimentar lo que nosotros conocimos y apodamos como primavera árabe. Ahora, el nombre primavera árabe, el nombre primavera es una alusión a la primavera de los pueblos del siglo XIX, por ejemplo, o a la primavera de Praga, o a la primavera... A todos estos movimientos que son anti-gobiernos o anti-sistemas que se han dado durante el siglo XIX y el siglo XX, en el fondo, la primavera de Praga yo creo que es la más... la que mejor grafica esto, que son estos movimientos populares muy fuertes, estos movimientos sociales que actúan en contra de gobiernos que son muy opositores. Este concepto de primavera árabe está muy asociado, es muy occidental, por si acaso, y está muy asociado a lo que... ¡Ah! Se cargó. No, parece que no, parece que cuando lo cambio... Ahí está. Pero está muy asociado en el fondo a este concepto en el fondo que le digo yo que es pro-democracia en el fondo. Entonces, hoy día hay mucha discusión con respecto a si le puede llamar primavera árabe o no, porque en realidad es un término posiblemente acuñado por Estados Unidos tratando de reforzar este valor pro-democrático en las revueltas. O sea, las revueltas en Jordania o en Yemen o en Siria son de gente que ya no quiere dictadura sino que quiere democracia. Eso, hoy día, se está analizando y eso es Estados Unidos que acuña este concepto para... ¡Ay! Es el video. Ahí está. Se cargó. Bueno, ahí está Túnez en el fondo como parte de esta primavera árabe en el fondo toda esta revuelta. Es bonito porque van los mapas en el fondo cómo continúa. Egipto, aquí sacan a Mubarak. Bueno, como les decía yo, hoy día hay analistas que están diciendo ahora el nombre de primavera árabe y aquí corresponde. El nombre primavera árabe en realidad corresponde, es un término acuñado por Occidente nuevamente que trata de describir estos movimientos sociales como movimientos sociales pro-democracia. ¿Ya? Hoy estamos por fin, por fin entendieron estas personas del Medio Oriente que la democracia es como hay que vivir. Así es como hay que ser. O sea, por fin se están occidentalizando. Y resulta que hoy día el nombre está llamando primavera árabe diciendo que esto está siendo seguido por el invierno árabe. Que yo creo que también está mal puesto porque es como decir lo que pasó no es lo que queríamos que pasara. Porque no han venido estas revueltas pro-democráticas que tanta esperanza tenía Estados Unidos que pasara en el fondo. Lo que ha pasado mucho más es un resurgimiento del Islam como fuerza política. Y cuando sacaron a Mubarak el partido que fue elegido por el partido de la hermandad musulmana como gobernante de Egipto. Lo sacaron a todo esto. Le hicieron una especie de golpe de Estado y lo sacaron. Pero alcanzaron a gobernar un tiempo. Entonces viene lo que se ha conocido como digo yo este invierno árabe porque lo que ha pasado es que ha habido ahora un surgimiento muy grande de reivindicaciones valóricas islámicas dentro de un Islam tremendamente heterogéneo. Entonces lo que estamos viendo hoy día en el fondo es mucha violencia guerra civil en Siria guerra civil en este momento en Yemen guerra religiosa entre las distintas facciones del Islam y ya llevamos desde el 2014 y hoy día 250.000 muertos post primavera árabe en lo que estamos conociendo como el invierno árabe. Esto no es ni primavera árabe ni invierno árabe. Estos son movimientos sociales internos que estamos nosotros tratando de entender en Occidente pero son procesos de ellos internos que sí por supuesto que nos golpean a nosotros en Occidente porque por supuesto que hay bombas en Atocha y hay torres gemelas que caen y hay turistas que mueren en Egipto y soldados japoneses que son desgollados en Irak obviamente que a Occidente los afecta pero mucho más es mucho más un tema interno por lo tanto vuelvo como a retomar un poco aquí que es lo que es el islamismo y el islam porque se están matando entre ellos porque existe esta violencia interna porque hay tanta guerra civil interna y tenemos muchos grupos islamistas vuelvo a insistir este sufijo isma islamismo no existe en árabe para los árabes el islam o ser islámico o ser islamista es la misma cosa ellos no lo distinguen en el fondo en términos lingüistas por supuesto lo pueden distinguir en términos conceptuales ellos saben lo que es vivir la fe islámica y entienden perfectamente bien lo que es vivir políticamente el islam pero en sus orígenes el islam no es una religión que haya sido concebida como una religión aparte de la vida social o laica o política económica de las personas como ninguna religión por si acaso lo que pasa es que el cristianismo y el judaísmo ha hecho la transición de separar el estado de la religión separar la política de la religión cosa que el islam hoy día está viendo cómo hacerlo y tenemos estos grupos islamistas como Al Qaeda que yo creo que es lo que mejor conocemos nuestros responsables de la caída de la Torre Gémena tenemos a Hezbollah y Hamas que se caracterizan ambos grupos por ser muy violentamente anti-sionista anti-israel Hamas es sunita Hezbollah es shiita Hezbollah es apoyado por Siria y por Irán que son dos países shiita Hamas es descendiente de la hermandad musulmana proviene más bien de Egipto pero son estos sectores Hamas Hezbollah significa el partido de Dios Hamas significa el celo de Dios o sea son estos partidos políticos grupos paramilitares o grupos militares de Frentón que tienen un discurso religioso tremendamente fuerte acabamos de ver hace una semana atrás el 2 de abril del año 2015 el ataque en la Universidad de Gariza con cerca de 200 muertos estudiantes luego lo vieron en la noticia horroroso hecho por Al Shabab Al Shabab es un grupo islamista terrorista somalí y Somalia es fronteriza con Kenia a ver en este mapa perdón lo que ellos quieren en Al Shabab es ocupar Somalia e instalar la Sharia también esto es todo lo que es Somalia lo que es Rosado que es fronterizo con Kenia y Gariza está como por aquí en el fondo a 200 kilómetros de la frontera esto ya está ocupado por Al Shabab ya o sea hay una guerra civil interna importante dentro de Somalia en que tenemos al gobierno central peleando contra Al Shabab que tiene a todo el sur de Somalia ocupado este sector de acá disputado este sector de acá del gobierno central Arabia Saudita apoya al gobierno central en contra de Al Shabab Kenia que es 60% cristiano apoya también al gobierno central somalí en contra de Al Shabab Al Qaeda todo esto está apoyando a Al Shabab en este momento entonces tenemos acá problemas importantes y Al Shabab tiene estos vínculos con Al Qaeda y se han declarado han declarado esta yihad contra Kenia porque Kenia está apoyando al gobierno central somalí y por lo tanto tiene estos ataques horrorosos que no es el primero todo esto el de Gariza hace como 3 años atrás Al Shabab también atacó otro lugar en Kenia Boko Haram yo estoy mencionando a los más connotados los que más han salido en las noticias pero hay muchísimos estos grupos Boko Haram es el de Nigeria estos son los responsables del rapto de las niñitas se acuerdan el año pasado del rapto horroroso Boko Haram se llama la educación occidental está prohibida eso es lo que significa Boko Haram o sea nuevamente estamos con un grupo tremendamente fundamentalista que quiere instaurar una especie de educación basada en la Sharia que son las madrasas los colegios islámicos en el fondo desde el 7 de marzo ahora o sea desde un mes hace un mes atrás es una filial de Isis Isis es el Estado Islámico de Irak y del Levante y de Siria y lo que quiere es expandir el califato de Isis hacia África Occidental su líder se llama Shekau y se autoimpuso el título Abu Bakr Abu Bakr es el nombre del primer califa de Mahoma o sea aquí hay una autoimposición importante de un nombre el líder de Isis también se bautizó Abu Bakr fue fundado en el año 2002 en la provincia de Bornu que es el sector musulmán de Nigeria Nigeria también es muy heterogéneo Nigeria es cristiano y musulmán el norte de Nigeria es musulmán a la fecha han secuestrado cerca de 600 niñitas siendo el último secuestro más tremendo que además que vimos todos estos letreros bring back our girls se acuerdan de ese hashtag muy dramático en el fondo de lo que ellos quieren establecer un estado islámico con la aplicación total de la sharia en Nigeria y se opone a todas las formas ese Shekau supuestamente ese Abu Bakr Shekau el líder de Boko Haram el problema también con todos estos países como sobre todo el caso de Somalia Etiopía o Nigeria que son las institucionalidades están bastante dañadas allá o sea hay corrupción importante los gobiernos centrales no saben manejar manejarse bien y la verdad es que han sido absolutamente ineficientes en tratar de rescatar a esta niñita y de hecho cuando trataron de rescatar a cuando estuvieron cerca de rescatarla Shekau ya las había casado a todas estas niñitas entonces bajo la ley de la sharia ustedes saben que si un hombre viola a una mujer y ahí una mujer es una mujer desde que se enferma o sea desde los 12 13 años está obligado a casarse con ella en el fondo esa es la única forma que puede purgar su pecado en el fondo está obligado a casarse con su víctima y estas niñitas las 276 niñitas supuestamente fueron casadas con sus victimarios con sus secuestradores entonces esas niñitas no van a volver nunca más culturalmente eso ya está instaurado dentro de Nigeria esas niñitas no aparecen más entonces tenemos casos muy dramáticos muy muy dramáticos muy dramáticos sobre todo porque es muy incomprensible para nosotros pero Boca Jarama es una fuerza muy importante como les digo yo que perdón voy a volver un poco al mapa que tienen control ahí está el mapa tienen control de todo el norte de Nigeria les digan Boca Jarama tiene control del norte de Nigeria y como les digo yo se acaba de declarar filial del califato de Abu Bakr del estado islámico de Irak y del Levante haciendo el estado islámico de África Occidental entonces tenemos acá que el islamismo y este este terrorismo islamista que tiene una fuerza y tienen seguidores son percibidos como radicales como usados como audaces tienen seguidores y no solamente son muy atractivos para la juventud estos grupos claro uno dice ¿por qué surgen estos grupos? que yo les puedo la verdad bueno la vamos a comentar pero ¿por qué Boko Haram tiene los seguidores que tiene? ¿por qué puede funcionar? ¿por qué el gobierno central de Nigeria no es capaz de actuar en contra de ellos? porque hay apoyo en el fondo de parte de sectores musulmanes a Boko Haram hay apoyo al Shabab hay apoyo a ISIS existe no es todo el mundo musulmán pero existe apoyo porque son percibidos como personas que están reivindicando los valores islámicos en un mundo que ha sido dominado durante los últimos 100 años por Occidente y por el cristianismo cuando fue el mundo islámico el que dominó el mundo durante más de 7 siglos entonces aquí hay una especie nuevamente de reconexión con un pasado glorioso tenemos Yemen Yemen en este mismo instante está en guerra civil prácticamente ahora hay una cosa de ahora ¿por qué? porque tenemos un grupo rebelde que son shiitas en este caso que son los Houthis que están peleando contra el gobierno central de Yemen los Houthis tienen todo este sector de acá ocupado acá hay Houthis en el sector rojo más claro y hay una especie de guerra civil dentro de Yemen ya este conflicto que empieza en el año 2004 de esta minoría shiita minoría shiita que son el 40% por si acaso ya que lo que quiere es instaurar la sharia muy cercano a Hezbollah y a Irán muy cercano a ello se tomaron ahora en enero en la capital de Yemen Arabia Saudita que no le interesa tener fundamentalismo islámico desafiando los poderes centrales apoya al gobierno central yemenita pero además lo apoya porque el gobierno central yemenita es sunita ya y los Houthis son chiitas los cuales como les decía en delante recuerden que los sunitas consideran los chiitas herejes por lo tanto hay que atacar a los Houthis y Al-Qaeda también está atacando a los Houthis ya y Estados Unidos apoya al gobierno central en contra de los Houthis y supuestamente en contra de Al-Qaeda también pero eso es bastante difuso se fija y por mientras está Hezbollah apoyando a los Houthis en esta guerra finalmente lo único que va a pasar acá es que lo que va a ganar es el fundamentalismo islámico obviamente o sea va a ganar el islamismo como una forma de gobierno o como una forma valórica de instaurarse pierden ellos porque esto es una guerra entre chiitas y sunitas y finalmente lo que están logrando acá es radicalizar a la gente y reclutarlos se reclutan ya sea hacia Al-Qaeda hacia Isis o hacia Hezbollah hacia los sectores más distantes más lejanos y tenemos Yemen son fotos de ahora estas son sacadas de El País La Nación de los diarios de los periódicos de los últimos tres días en el fondo entonces lo que tenemos nosotros es un reclutamiento aún mayor por todos estos grupos extremistas islamistas en el fondo Isis sobre todo el que está sacando la mayor tajada en este momento Isis acá está Isis en este momento controla todo el norte de Irak y todo la parte norte de Siria hay guerra civil dentro de Siria ya Isis este es el estado islámico que nosotros conocemos el estado islámico de Irak y del Levante o de Irak y de Siria que nace en el año 2007 en Irak se llamaba Isis inicialmente en respuesta por la interferencia americana en Irak ¿por qué? porque Estados Unidos invade Irak sacan a Saddam Hussein Saddam Hussein era sunita pero Saddam Hussein acuérdense lo que les contaba en delante que Saddam Hussein era un militar nacionalista iraquí a Saddam Hussein no le interesa tener sectarismo dentro de Irak por lo tanto tiene muy controlado todas las facciones sunitas chiitas etc porque aquí lo que vale es ser iraquí antes que ser sunita y chiita al sacar a Saddam Hussein lo que va a hacer Estados Unidos y al tratar de sacarlo y de tratar de desligarse de Saddam Hussein y Saddam Hussein era sunita de origen lo que va a hacer Estados Unidos es favorecer a los grupos chiitas dentro de Irak ¿se acuerdan del mapa que yo no mostraba que la mitad de Irak era chiita? entonces ¿qué es lo que va a hacer? es provocar muchísimo descontento entre los sunitas iraquíes y los sunitas iraquíes van a fundar el ISIS cuyos objetivos son eliminar las fronteras entre estos países porque consideren que todos estos países son creaciones occidentales Irak Siria Líbano Jordania etc ya eliminar todo lo que es fronteras crear un solo califato islámico en Irak Siria y ojalá expandirse aplicar estrictamente la Sharia y estos son los grupos que hoy día los estudiosos son musulmanes más conservadores obviamente califican como caridji en el fondo que son los más extremistas eliminan a los shiitas que son musulmanes cristianos y así y otra minoría religiosa en el fondo solamente pueden existir musulmanes que sean de esta versión en el fondo que es lo que hoy día se dice que son kawarij o karijitas en el fondo entonces bueno acá está esta guerra de Irán y Irak cuando se saca Saddam Hussein lo que hace Estados Unidos es hacer florecer estas diferencias sectarias entre chiitas y sunitas provocando un resentimiento muy grande por parte de los sunitas porque Estados Unidos termina favoreciendo a los chiitas en desmedro y se crea por lo tanto este ISIS que tenemos acá cuyo objetivo es ojalá dominar el mundo musulmán y más en el fondo en un solo gran califato es bien impactante de que son ambiciosos son ambiciosos y de que podrían lograrlo quien sabe personalmente yo creo que no porque son tan terriblemente violentos que veo difícil que lo puedan lograr porque están provocando mucho rechazo dentro de la misma comunidad musulmana ¿qué está pasando hoy en día? esta charla de hoy día eran más bien reflexiones que dar respuesta yo creo que no existen respuestas acá sino que hacer un poco reflexiones al analizar que existe este mundo islámico que es tan heterogéneo que es tan distinto que han surgido estas diferencias estos odios sectarios y están tan fuertes provocando estas tensiones tan grandes dentro de distintos mundos musulmán que ha llevado que existan sectores musulmanes muy conservadores muy tradicionalistas y muy también por otro lado muy violentos y muy extremistas sectores musulmanes que creen en el islam como una forma de vida como una fe como una religión donde la yihad constituye una lucha contra mis propias pasiones hasta sectores musulmanes que creen que la yihad es una lucha armada contra cualquier enemigo del islam sean cristianos sean judíos sean sionistas sean americanos sean japoneses sean yazidis sean chiítas o en el caso de los chiítas sean sunitas sea cualquier cosa que los amenace o sea tenemos una gama muy grande y hoy día analistas musulmanes dicen que la mejor manera de poder de alguna forma combatir contra estos actos terroristas que significaban la muerte de tanta gente no solamente occidentales nosotros sabemos más de lo occidental y nos impacta más de lo occidental porque es lo que sentimos más cercano pero mucha más muerte mucho más dolor dentro del mundo musulmán es que el mundo musulmán de alguna forma u otra encuentra un camino dentro de de su propia heterogeneidad y existe yo lo encuentro sumamente interesante y no se lo estoy planteando acá como una solución ni mucho menos pero existen sectores modernos progresistas dentro del islam que han tomado mucha fuerza últimamente estos movimientos como ideológicos que tienen el islam progresista que tienen este objetivo de reconciliar la fe islámica con los valores occidentales o sea tratar de convivir juntos en el fondo y hacer también una renovación de la fe no a la secularización del mundo islámico sino que realmente renovar esta fe pero entender también una separación de la religión y del estado tratar de vivir aquí tenemos el logo de los musulmanes por valores progresistas en el fondo favorece la división entre el estado y la iglesia se oponen al islamismo político terrorista y por supuesto que hay unos que son muy modernos también que incluso creen en la igualdad de género y los derechos homosexuales que es un tema bastante más delicado en el mundo musulmán elegí esta foto y la encontré interesante aquí hay personas rezando me imagino que esto es una mezquita hombres y mujeres juntos lo pongo porque siento que refleja en cierta manera esta cosa progresiva musulmana pero no es lo fundamental aquí la verdad que recen los hombres por un lado las mujeres por otro lado no significa nada no es que sean más retrógrados o menos retrógrados lo puse porque sentí que de alguna forma graficaba una forma nueva de vivir la fe islámica pero esto no es lo esencial lo encuentro interesante como les digo yo esta cosa que existen estas corrientes que buscan como les digo yo vivir su fe islámica que no son ateos ni reniegan de sus orígenes ni de su historia ni de sus valores y reconciliarla y renovarla y vivirla renovada reconciliándola y de alguna forma haciendo frente o ofreciendo alternativas más atractivas que el fundamentalismo islámico terrorista si ustedes se fijan que nosotros hemos visto todas estas noticias que hemos visto de los degollados que el ISIS está degollando a la gente que se yo y los quema vivo a estos pilotos japoneses esta imagen es muy tremenda claro todo este fundamentalismo islámico este terrorismo islámico Estados Unidos y Europa en menor medida también trata de tomar una postura de atacarlos de apoyar a gobiernos árabes o países árabes o países del Medio Oriente en atacarlos a ellos pero existe toda una corriente dentro del Islam que sienten que de alguna manera ellos tienen que ofrecer mejores alternativas y ser más atractivos que lo que son estos grupos islamistas estos grupos islamistas sobre todo estos terroristas ustedes se fijan que están compuestos por ingleses por franceses por alemanes por gente supuestamente educada y con valores occidentales y han conocido occidentes y sin embargo se radicalizan de esta manera entonces uno dice ¿cómo puede ser? ¿qué les pasó? ¿se les corrió una teja? ¿por qué el islamismo fundamentalista o el terrorismo islámico puede llegar a ser tan atractivo para jóvenes ingleses para jóvenes musulmanes ingleses o para jóvenes musulmanes franceses? ¿por qué es tan atractivo? ¿qué es lo que está pasando ahí? entonces hay una serie de reflexiones que hacer ahí ¿por qué? porque hay poca integración en Europa de los inmigrantes musulmanes hay una gran discriminación de los musulmanes pobreza descontento un sentido de desarraigo no existe un sentido de identidad islámica en el fondo hay una serie hay una serie de factores que puede ser que estén empujando a ciertos jóvenes a estas formas más radicales del islam que les da un sentido de unidad les da un sentido de lucha les da un sentido de identitario y valórico y por lo tanto hay una tendencia en el mundo musulmán conservador por supuesto pero religioso de decir bueno ofrezcamos alternativas más atractivas tratemos de traer a estos jóvenes a vivir un islam distinto yo no sé cuál es la solución yo creo que nadie la sabe obviamente yo creo que aquí a lo mejor es un proceso que tiene que vivir el mundo musulmán y occidente también porque es una respuesta también al colonialismo como les decía yo a la influencia occidental dentro del mundo musulmán hay una reacción musulmán islámica en contra de lo que ellos persiguen como un dominio de occidente o del cristianismo que ha sido el enemigo el archienemigo el sionismo y el cristianismo en el fondo entonces aquí tenemos un conflicto que es bien tremendo que no parece tener solución pero que creo que sí es que hay solución está dentro del mundo islámico es el mundo islámico el que va a tener que plantear alternativas no creo que Estados Unidos tenga que de alguna forma hacerse cargo porque bueno esto es una opinión personal cuando se ha metido ha dejado más la embarrada esa es la verdad de las cosas yo siento que mientras más interferencia hay más difícil resulta encontrar una respuesta a esto así que bueno no sé pues los invito a hacer algún comentario alguna opinión porque como les digo yo yo creo que no existe respuesta a esto estos son como los antecedentes y ahí estamos un poco tratando de ver qué pasa cuando no sé si mucha gente dice eso por supuesto hay muchos sociólogos y antropólogos que analizan estos jóvenes europeos que además son jóvenes europeos no hay que olvidar son jóvenes europeos musulmanes ya son son musulmanes de origen entonces además han vivido una ausencia de de arraigo con respecto a sus propias tradiciones porque están viviendo en Europa marginados quizás y discriminados dentro de Europa pero viviendo inmersos en estos valores individualistas europeos yo creo que hay muchas contradicciones valóricas muy vitales que 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 están sufriendo todos estos jóvenes y que los van a llevar a radicalizarse no porque tiene una bandera de lucha muy grande eso es otra cosa es que ese es otro tema importante el el islam otorga un sentido a la vida muy fuerte les da un propósito va a morir que es muy fuerte entonces por supuesto ya mueren y se van a ir al cielo y van a estar unidos en Dios hay una solución escatológica en el fondo en su vida después de la muerte que es maravillosa entonces por supuesto que tiene un motivo para luchar que yo creo que ninguno de nosotros tiene ninguno bueno yo tengo que ser más optimista yo creo que yo espero que no 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 por supuesto Estados Unidos o sea si esto estuviera ocurriendo en Zambia la historia sería completamente distinta o sea obviamente que allá hay muchos intereses económicos y estratégicos también o sea geopolíticos muy importante y si además tiene una fuente bastante inagotable de recursos porque son dueños de todos los pozos petroleros que hay en este momento en el norte de Irak ¿qué es lo que se llama? El tema de Siria es sumamente complejo. Assad es alawita, yo no creo que sea una persona religiosa, para nada, no se comporta como una persona religiosa porque se comporta como muy laico, es un gobierno tremendamente laico, dictadura, militar, etc. Pero Assad es originalmente alawita, que es una secta shiita. Por lo tanto, Assad tiene un apoyo y por eso tiene un vínculo muy profundo con Irán, con Hezbollah y con los shiitas en el Líbano. Entonces, desde ahí nosotros tenemos una postura de Assad que es shiita. Por lo tanto, ya por el hecho de ser shiita, ya tiene una mirada anti-Isis. Porque ISIS es sunita y surge ISIS precisamente porque es anti-shiita de los shiitas que están en Irak. Ya por un lado es eso. Rusia, Vladimir, aquí la cantidad de protagonistas que hay son increíbles. A Rusia tampoco le conviene que exista un ISIS porque Rusia tiene su Cáucaso. Chechenia, Dagestán, tiene su problema. Por lo tanto, siente que de alguna forma apoyando a Assad va a contener a ISIS, que ISIS es uno de los rebeldes sunitas que están luchando dentro de la guerra civil de Siria. Estados Unidos apoya a algunos rebeldes sunitas en contra de Assad, pero no a ISIS supuestamente. Yo no sé cómo hace la distinción, ¿no? Pero apoya en contra de Assad porque Assad supuestamente ha cometido perpetrado acto en contra de los derechos humanos, en contra de su propia población, obviamente. Assad representa todo lo que es la vieja escuela, en el fondo. Es lo que va quedando de Mubarak, de Saddam Hussein, etc. Por lo tanto, nadie lo quiere mucho ahí. Pero Vladimir Putin lo ve como si sacamos a Assad, ¿a quién vamos a poner? O sea, Assad es el más estable o lo que nos puede otorgar mayor cantidad de estabilidad acá. Yo creo que Obama no tiene una postura muy clara. O sea, yo creo que Estados Unidos en este sentido ha sido sumamente errático. Porque en Irak apoya a los shiítas en contra de los sunitas y entre ellos ISIS. Pero en Siria apoya a los sunitas en contra de los alawitas, los shiítas. ¿Te fijas? Y no sabemos cómo está apoyando a ISIS en Siria. Por otro lado tenemos los kurdos. Kurdistán ocupa parte de Siria, Irak y Turquía. O sea, Kurdistán y Siria, esta nación de kurdos que están en estas tres partes, en Irak, bajo Saddam Hussein, gozaban de cierta autonomía, no sin antes haber sufrido muchísimo bajo manos de Saddam Hussein. En Turquía los turcos lo tienen muy contenido. De hecho, al líder del PKK del Kurdistán, Abdalao Karam, lo tienen preso hace como 25 años. A los kurdos tienen muy, muy contenido. Entonces, Turquía apoya a Assad porque no quiere una rebelión kurda. O sea, tenemos acá una cantidad de personajes que nadie sabe para quién trabaja. El panorama es ese. Ha sido complejo. Ahora, ¿qué análisis se puede hacer al respecto? Veamos qué pasa. ¿A quién conviene más apoyar? Yo soy casi de la idea. No hay que meterse. O sea, como occidental, digo yo. Que se las arreglen entre ellos. Porque Estados Unidos se mete y yo creo que deja más la embarrada. Porque ¿quién está apoyando? Depende de dónde está parado. Te fijas, en algunos casos apoya a uno, en otros casos apoya a otro. Entonces, es muy confuso. Tremendamente confuso. Yo le contaba a la Daniela, antes de empezar a venir a la directora de Extensión, que esta charla, más que dar respuesta, va a plantear mucho más interrogante, va a dejar mucho más confundida a la gente, en realidad. O sea, porque uno de repente se da cuenta que, de cierta manera, la prensa internacional trata de simplificarlo. No, acá están estos, acá están estos otros, y trata de simplificarlo. Y la verdad es que no lo es. Pero mientras más nos simplificamos y mientras menos comprendemos el panorama y sobre todo la diversidad que existe, menos podemos aplicar mejores medidas en el fondo, en estos sectores. O sea, yo creo que Estados Unidos parece muy simplista en este sentido. Bueno, es que las guerras religiosas son así. Y ahora, claro, dime, perdón. ¿Ya? Perfecto. Sí, es unita. ¿Cómo se explica la política de la ley de Saudita en los Estados Unidos y en oposición al Estado hidráulico también es unita? La familia real de Saud... ¿Es una cosa monárquica por el tema del formulario monárquico que lo tienen en la ley de Saudita desde el tiempo... ¿La ley de Saudita? La familia real de Saudita es bien enigmática, porque la familia real de Saudita es sunita, muy sunita, guajadita, aplica en la sharia, o sea, están muy fundamentalistas, ya son guajaditas, como digo. Pero lo que tiene de interesante son los petrodólares también. Están muy cercanos a Estados Unidos. Por lo tanto, muchos sunitas, entre ellos Al-Qaeda, consideran que la familia real es medio apóstata también. O sea, que están como que son con Dios y con el diablo, cuando tienen una pata acá y una pata allá. Y han habido atentados también en contra de la misma familia Saud. Pero es un enigma, es un país que es profundamente islamista, que tiene mucho vínculo con el occidente, pero también están bastante cercanos a Al-Qaeda. Bastante cercanos... ¿Dónde sale el financiamiento del Estado islámico? ¿Estas cosas extrañas, la confusión? ¿Hagás esa unidad? Bueno, hay muchas familias ricas. Me encanta porque él siempre viene y siempre tiene mucho que aportar. Así que estaba esperando de mí que hablar. No, el financiamiento del cariño, el financiamiento del cariño, el financiamiento del cariño, el cariño. Y de construcción también, es una cosa increíble. Bueno, y parte de las cinco pilares de la fe, que es la caridad, se va por ahí. O sea, ellos persiguen como la caridad, estas donaciones, un poco como, me parece familiar, esta cosa de financiar como partido. Yo te quería decir una reflexión. Aunque suena me va a hablar, yo te quería hacer una discusión para hacer una charla, pero, me lo he dicho, y tú tocaste mucho la intervención de la... Yo tenía una cosa super extraña. ¿Hay una solución? Ay, eso recuerdo. Es que por eso estás esperando que yo hablara, porque siempre tiene... A ver. Bueno, tú sabes que lo era, además era muy cercano al judaísmo y al cristianismo. Y es poético. Y es poético. Claro, exactamente. El instante de Mahoma es el instante de su izquierda, la solididad de su izquierda. Por eso se decía, Mahoma, lo que tú dijiste bien, Mahoma no sabía de él vivir. Entonces, cuando Mahoma le preguntaban algo biológico, Mahoma no decía, mira, Mahoma no funciona biológicamente como el que ha dicho derecho, porque no hay mucha gente de eso. ¿Qué decía cuando le preguntaban a alguien algo a Mahoma? ¿Qué hacemos con un espíritu como un espíritu? Nosotros hacemos con un maldito cuando está faltado. Entonces, Mahoma, como buen espíritu, abuelo de niño, que decía esa familia del corazón y de los espíritus naturales, decía, mira, ¿qué te dice bien? ¿Qué te dice lo que tú quieres en el corazón? Está tratando a alguien bueno. Para él no es nada, pero trata de mantenerlo. Va, trata de ser bueno. Y dice, ah, no, 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 no. Así que haces pensado a Mahoma. Mahoma no se ha pensado teológicamente, no, 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 no. Y todo el plan de este tiempo es ese tipo de plan, es la sabiduría intuitiva, la sabiduría normal. Ese es el plan, pero no es el plan de califato. Ese es el plan de que dos sepan. Claro. Bueno, y lo interesante es como un paralelo entre lo que pasa con Jesucristo y luego la Iglesia, cuando se politiza con el califato. Claro, por lo tanto, las soluciones no olviden de la problemática de que los occidentes entran a que el área de intercambio en este escenario. Y tampoco olviden que los mismos grupos localizados vienen precisamente a ver si el tipo de los intelectuales europeos están entendiendo. Yo recomiendo que la gente vea o puse en internet al profesor Vicente Aya de nombre... ¿Cómo se escribe Aya? Vicente Aya por Y. Ya, A, Y, A, B. Aya, así. Ah, Aya, perfecto. El problema es que Aya es un profesor, es un turban español. Yo creo que lo busquen y que lo lean. El que viene la solución de los títulos de los intelectuales europeos están llenos de alicante de sí. Están volviendo a alicante no. Volver las raíces. El problema es que las raíces. Y de alguna manera, si ese movimiento no es un movimiento intelectual, es un movimiento de la región. Y ese movimiento tiene la clave. Inclusive, no contiene precisamente que los grupos de talentos no es por el mundo. Que los talentos hay un movimiento que las tienen. O sea, no es por el mundo. O sea, tú no usas en el historial, no usas en el hábito. Porque los hábito son como la clave. Nosotros no somos de la sofrera. Claro, la tradición. No hay ninguna hostilidad que desde los hábitos supone valorar este impacto. Para nada. O sea, no es lo que ocurre. Los mismos títulos europeos están intentando ahora a crear círculos de pensamiento sobre el verdadero Islam. Y ese Islam es para Dios. Y se ha comprobado que la hostilización del Islam es prácticamente el suyo. muchos términos que para el Islam era común en el Islam no existe el concepto de Estado. No existe el concepto de doctrina de fe. Es cristiano. Por ejemplo, los tupis. Los tupis no son los humanos y los cristianos. En el Islam se dice amar a Dios. En la voz es muy bueno. Es muy bueno. Por lo tanto, es una buena interpretación. Desde los círculos europeos de la ciudad está acumulando una fuerza para poder crear nuevas formas de interpretar con nuevas formas de realizar el examen del desierto. Y se va a hacer precisamente en los típicos de los cristianos. No se va a hacer tanto en los típicos de los cristianos. Sería sumamente interesante que pasara una cosa así. Y yo creo que además también es bien relevante. ¿Estamos en la hora? Ay. Yo debo amar con elante de la mano y siempre digo que me está haciendo... Y claro, yo creo que es súper interesante. Además es que también es muy aplicable y muy vigente en todo. Yo creo que todo lo que significa volver en cierta manera a la raíz desde el cristianismo o incluso la misma vida no sé, natural. Volver a comer comidas orgánicas y no ingeniería genética. No sé, yo creo que hay una tendencia internacional, mundial que va a eso. ¿Tú querías decir algo? Me parece súper interesante que dices. Sí. Pero me cabe una duda tremenda de que en Europa, al mismo tiempo que está naciendo esta organización, hay un resurgimiento o... no es un resurgimiento, hay una especie de levantamiento de los nacionalismos que es muy importante que precisamente ataca a los jóvenes musulmanes que viven en estos países de Europa Central. Lo que es islamofobia, ponte tú, como el concepto... Bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima charla. O sea, ¿qué está pasando? ... ... ... ... Exacto. O sea, hay una radicalización que también que está ocurriendo dentro de Europa que también tiene que ver con mucha ignorancia. Entonces, esta islamofobia está empujando también a esta gente y alejándolo de una reconciliación real. Y eso es un poco el tema para la charla del próximo mes, es ver un poco cómo el mundo occidental o cómo Europa, básicamente y Estados Unidos también, se está enfrentando a este islam de dónde surge la islamofobia, qué pasa con Charlie Hebdo, por ejemplo, qué es lo que es la libertad de prensa, de qué libertad estamos hablando, dónde las libertades empiezan a atropellar los valores de otras personas. O sea, hay una serie de temas que surgen por una realidad cultural europea bastante particular, europea occidental, en realidad, o sea, bastante particular que aparentemente está muy en contraposición con lo que estamos viendo del islam, el califato. Ahora, lo que tú estás diciendo es súper interesante porque estamos haciendo dentro de Europa con valores occidentales pero muy bien reconciliados con los valores islámicos. Ahora, ojo, los valores islámicos no son distintos, son valores universales, o sea, son los mismos diez mandamientos, son los valores que tienen los budistas, los hindúes, los judíos y los cristianos y cualquier persona buena aunque sea atea, son valores realmente universales, entonces, no es algo que uno encuentre absolutamente ajeno. y el Corán, como bien decías tú, ¿cómo te llamas, perdón? Pablo. Pablo, como decía Pablo, es un libro sumamente poético, son estas reflexiones, pero como cualquier texto sagrado, desde el Rig Veda hasta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son estos textos que son súper oscuros, o sea, son abiertos a cualquier tipo de interpretación, entonces, es necesario revisitarlos y releerlos y reestudiarlos bajo nuevas miradas y nuevas realidades culturales, oriental, occidental, etcétera. Sí. 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 O sea, es bien, mira, yo tengo la suerte de tener muchas amigas musulmanes, tengo muchas amigas musulmanes que son feministas musulmanes que consideran que nosotros que andamos de bikini somos esclavas, en el fondo, estamos siendo esclavas de las pasiones de los hombres, de que necesitamos ser vistas por y consideradas atractivas y consideradas sexo cuando uno tiene que ser mucho más libre de eso y andar cubierta porque eso te da mucho más libertad. Es difícil entenderlo, pero son opciones de vida y hay una libertad dentro de esa opción de que tú eres dueña de tu propio cuerpo y no estás a merced de la valorización o la validación masculina o de tus pares, en realidad. O sea, oh, que bien vestida está, entonces me gusta. Por ahí va un poco este feminismo musulmán. En Turquía uno ve de repente mujeres que andan en minifalda conversando muy amigablemente con mujeres cubiertas con burka. Te fijas y sin ningún problema me dan en la micro, etc. Esas mujeres son feministas, aunque vayan tapadas, están siendo tapadas porque no están siendo, porque no es obligación, te fijas, pero lo hacen por opción y pueden convivir con mujeres que no se tapan y que deciden no taparse, te fijas. Están ejerciendo su libertad de vivir su religión como lo quieren hacer. Es como, en el cristianismo yo creo que también puedes encontrar un poco eso. yo soy libre de conservar mi castidad, ponte tú. Te fijas, entonces estoy siendo, a ver, las mujeres occidentales, hay una caricatura, estoy pensando en una caricatura, hay una caricatura que va una mujer con bikini caminando y mirando con mucho desprecio a una mujer que está tapada entera diciendo, pobre mujer, esclavizada por los hombres que la obligan a taparse. y la que está con la burka, mira a la mujer con bikini y la hace con desprecio también y dice, pobre mujer, esclavizada porque los hombres obligan a vestirse así, para el deleite de ellos en el fondo. Es un poco eso. No sé qué más decirte con respecto al feminismo árabe más que el feminismo de las mujeres. Hay un movimiento feminista, de hecho, yo conozco a una persona que es la presidenta de la Liga Árabe Musulmana en Nueva York, pro-mujeres que está dedicado a defender los derechos de las mujeres en contra de la violencia doméstica. Hay lugares que son, por ejemplo, lugares más rurales en Yemen donde son tremendamente duros con las mujeres, no las dejan divorciarse si la mujer la pillan cometiendo adulterio, que eso podría ser desde conversar con una persona que no es su marido o su hermano o su padre, eso ya puede ser cualificado como adulterio, les cortan la nariz y las orejas y les pueden sacar los ojos, te fijas. Entonces, hay todo un movimiento hoy día, que no sé si es feminista, pero es pro-defensa de los derechos de las mujeres o pro-el cuidado de las mujeres o contra ese tipo de violencia, te fijas. Que yo creo son movimientos nuevos, pero que se dan en Estados Unidos ese tipo de movimientos. Yo no creo que en Yemen podría darse todavía un movimiento así. ¿Alguien más tenía una pregunta? A ver, el Corán o las interpretaciones más conservadoras, más guajabitas, las más estrictas del Corán, más fundamentales del Corán, te dice que si tú mueres luchando por el Islam en guerra santa, tú te vas al cielo. Y ahí en el cielo, obviamente, que tú estás en la presencia de la alta, estás redimido, o sea, el mayor premio. Eso es cristiano también, o sea, es una cosa que nosotros entendemos muy bien, esa recompensa final. Por lo tanto, la motivación por morir luchando por el Corán o luchando por el Islam en contra de los infieles es muy alta, te fijas, porque de alguna manera tú vas a ser recompensado. Entonces, es muy fácil suicidarse en ese sentido cuando tú te crees tanto en esto. Te fijas, claro, el cielo, hay ríos de leche y de miel, donde hay millones de virgen esperando, donde se puede jugar juegos de azar, o sea, hay casinos, tal en Joy, por ejemplo, ¿me entiendes? Donde se puede tomar alcohol, te fijas, el cielo, que eso es lo interesante también del Islam, el cielo, pero el cielo del Islam, la escatología islámica, o sea, lo que es la vida después de la vida islámica, es tremendamente atractiva. Para nosotros, los cristianos, es súper fome, si uno se pone a pensar, si tú te vas al cielo una cosa súper abstracta, yo me acuerdo en el colegio que nos decían que el cielo era contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad, y yo pensaba, que lata más grande, la verdad a las cosas, contemplar la cara del caballero toda la eternidad, es una lata. En cambio, cuando tú tienes un cielo donde hay vírgenes, donde es tremendamente concreto, de prado verde, tu motivación por morir y por vivir dentro de lo que tú crees que te está indicando el Islam, es muy alta, te fijas, mucho más que en el cristianismo. Y el Islam, acuérdate que tiene en este libro que es el Corán, que es la palabra textual de Dios, por lo tanto, la tentación de tomar el Corán de una interpretación absolutamente literal es muy alta, porque si tú piensas que eso lo dijo Alá, no es como el evangelio de San Marco que lo escribió algún discípulo, de algún discípulo, de algún apóstol que quizás escuchó a San Marco hablar, ¿te fijas? y lo escuchó hablar 30 años después de la muerte de Jesucristo, ¿me entienden? o sea, en el caso de nosotros cristianos tenemos libros que son según alguien, pero son libros escritos por el hombre y podemos considerar que hay errores, que lo podemos reinterpretar, es más fácil, claro, es más fácil, podemos considerar que hay errores de traducción, podemos considerar eso. En el caso del Corán, en ese sentido, está en árabe, en árabe antiguo, se lee en árabe, un Corán traducido en otro idioma, sigue siendo un libro importante, pero no es el texto sagrado, el texto sagrado tiene que ser en árabe, porque además la poesía tiene que ser en el árabe y es la palabra textual de Dios, aquí no hubo alguien que pensó, que dijo, que creyó, que se acordó y que no se acordó y que se equivocó y que transcribió y que tradujo, es directo, se le cae en el árabe y eso es muy potente, eso es muy potente. Yo, yo... ¿Pueden haber cuestionamiento porque hay... O sea, todas estas sectas distintas que digo yo del Islam son distintas interpretaciones en el Corán, el Corán, como hacer un libro poético tú lo puedes interpretar de miles de maneras, todos los textos sagrados tienen eso, que son medio vagos, te fijas, y lo puedes interpretar de cualquier forma y tienes distintas interpretaciones, pero... y permiten distintas interpretaciones, pero la tendencia de buscar la literalidad es muy fuerte y irse a los fundamentos. En ese sentido, por eso los Guajabitas tienen tanto éxito en el fondo, porque son personas que se cuestionan, pero se cuestionan dentro de un marco bastante delimitado, en el fondo, son muy apegados al Islam. Y de hecho, ellos consideran que cuestionarse, los Guajabitas, estos sectores más conservadores, cuestionar o reinterpretar o dudar de dónde va la coma es dudar de la palabra de Dios. Es muy tremendo. ¿Cómo te atreverías tú a cambiar una coma, a poner una mayúscula donde no va? ¿Te fijas? Porque es la palabra de Dios. Y yo lo encuentro de una potencia muy grande eso. Por lo tanto, eso encuentro súper atractivo y súper interesante de tratar de volver a los orígenes, a lo que el profeta dijo. En el fondo, porque el profeta, era un hombre bastante ignorante en el sentido, que tiene estas revelaciones que por supuesto para personas que no son musulmanas podemos considerarlo desde revelaciones esquizofrénicas en adelante, pero no importa. Hay 1.300 millones de musulmanes en el mundo que creen en sus revelaciones. Y este era un hombre sumamente carismático, un gran líder, muy inteligente, obviamente, y muy sabio, con esa sabiduría popular que tú vas a encontrar en el campo chileno también, dentro de los viejos del campo, te fijas, no es que tú lo vas a escuchar. Y lo que van a decir tiene mucho sentido. Marquita. Muy cosmopolita, exacto. Como el judaísmo y el cristianismo. Él conoce muy bien el judaísmo y el cristianismo. Muy, muy bien. Por eso es tan parecido al islamo, al judaísmo y al cristianismo. Es tan reflejado como el tercero y el cristianismo. Porque lo que prima, por cierto, en el dictamen de Mahoma originalmente es la impusión de Mahoma. Nosotros no mencionamos a Dante cuando recibe el judaísmo. Pero nosotros mencionamos a Mahoma cuando dice la cita, la cita, la cita. Claro. Pero es curioso porque Mahoma ha sido descrito pero es un chamán. Nosotros cuando hablamos de Michabán hablamos de lo que dice poeta, ¿no? Mahoma es un chamán que habla con las piedras poéticamente. Entonces hay un poeta que hace un teólogo, ¿no? O es un poeta tratando de gastarse de otra manera de vida. Pero nosotros no mencionamos a los poetas pero mencionamos a Mahoma. Entonces, al día de una cita que quiera utilizarlo. Mahoma es un poeta cuando escribe todo el color. Lo escribe en un estado que va recibiendo cosas que no nos acude que está de mente algo lógico porque no hay intención. Mahoma es un poeta que hoy día me abrió la luna y la luna me dijo que me hubiera agua en el campo. Entonces, lo escucha el padre y me dice bueno, pero la luna te dijo esto. Acá no pongamos agua en el campo. Y se me hubiera la luna. Nadie cuestiona eso porque no hay problema en eso. Pero si se cuestiona el concepto de la cita como si fuera hablando de un lobo porque es un movimiento que se lo está tranquilizado. O sea, es una utilización que se hace para la nación. Probablemente va a manantismo a decir que muera mediando animal y otra persona para interpretar la nación. Probablemente. No lo dijo. Claro, de hecho, en el Corán no sale. Mata. Es más, por ejemplo, en el Mahoma el concepto tiene el yihad. Existe el yihad mayor y el yihad menor. La interna, claro. La yihad menor es el yihad de la nación y la yihad mayor y el yihad significa esfuerzo, lo que significa lucha, significa haz un esfuerzo. O sea, cuando viene el problema de su gente que no se dice que al ejército haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo. ¡Gracias!